Cadena 30, la televisión más abierta en un mundo. Hoy en otros temas, las vacaciones todavía siguen y los balnearios del país, bueno, ya se imaginara cómo están. En Morelos el más concurrido fue el pasado sábado de Gloria. Allá los más de 50 balnearios registraron una ocupación del 100% según la Secretaría de Turismo. Los visitantes provenían principalmente de Chilangolandia, o sea del DF y del Estado de México. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.